Hola a todos, el día de hoy les traemos el capítulo 152 de My Hero Academia, el cual se titula Le Million, y pasa directo a la acción. Tenemos un flashback de Chisaki en el cual describen que para poder crear las balas que le disparó a Mirio, tomó el esfuerzo y dinero y mano de obra de un mes para poder crear solo 5 balas, además de que el proceso de purificación es muy tardado, por lo que si querían ampliar esa cantidad al mes, deberían obtener mejores instalaciones. Y volvemos al tiempo real, en el cual el tiempo prácticamente se ha detenido, pues aún no están listos para dispararle, saben lo valiosas que son las balas, así que no deben fallar, pero de igual manera su habilidad de permeación haría que el disparo fallara. Alguna manera ha de haber para que no la use, y en ese momento voltea para encontrar que Eri se encuentra completamente descuidada y lista para ser disparada. Mirio se da cuenta de que el blanco cambió, ya no era él, sino Eri a quien le dispararían. Eri simplemente apretó sus puños, cerró los ojos y esperó a que lo peor pasara. Y eso es exactamente lo que Mirio no quería que pasara, que Eri ya no sufriera. Él le dijo que la protegería, y se posa frente a ella, simplemente con una sonrisa, para que ella no se preocupara por nada. Mirio recibe el disparo y se ve como el efecto fue de inmediato, su habilidad había sido suprimida, y esto activó un recuerdo, una de cuando él cayó al río, y fue salvado por su padre, lo cual lo direccionó a querer convertirse en un héroe. Las palabras de su padre, diciéndole que su habilidad era muy peligrosa para ellos mismos, y que cualquier error los partiría a la mitad. Esa fue la razón por la que él no se convirtió en un héroe, sin embargo, Mirio estaba determinado. Recordó, todas las veces que su habilidad lo hizo pasar malos ratos, pero que con el tiempo, todo su esfuerzo, dio frutos, y fue nombrado uno de los grandes tres de la UA. Chisaki, burlándose en el tiempo real, de Mirio, debido a que, protegió a la causante de la creación de la eliminación de su habilidad. Así que debería borrar esa estúpida sonrisa, que es gracias a que la gente tiene poderes que piensan que pueden llegar a ser importantes, pero que él les enseñará la verdad. En su descuido, Mirio le lanza a su compañero Kioro, y de la nada se desliza rápidamente a darle una serie de golpes, dejando a Chisaki muy sorprendido. Mirio sigue diciendo, uno debe siempre fijarse en su enemigo, y predecir su siguiente movimiento. Nada de lo que he hecho hasta ahora, ha sido en vano, pues aún, sin mi habilidad, sigo siendo el héroe Lemillion. Tanto Eri, como los subordenados de Chisaki, no pueden comprender, como Mirio le está dando una paliza a su jefe, si fue afectado por la habilidad de perder el equilibrio, y además, ya perdió su habilidad, de pasar a través de todo. Y nos presentan, el tiempo real, que ha peleado Lemillion con Chisaki, y los demás preceptos. Él, les alcanzó hace 15 minutos, y hace solo 5 minutos, perdió su habilidad, al ser disparado, y durante todo el tiempo, luchó con desventaja numérica, y un tercio de la batalla, sin su habilidad. Al final, vemos como, no fue tanto una batalla, sino más bien, una acción de proteger a Eri, del peligro. Mirio, con sus últimas fuerzas, se encuentra frente a Chisaki, devastado, pero aún, con la fuerza en sus ojos, para querer proteger a Eri. Chisaki, se molesta por la enfermedad que tiene Mirio, de querer ser un héroe, él dice que lo curará, al destruirlo por completo, pero en ese instante, Deku, llega a través de la pared, y con ello acaba el capítulo, sin embargo, continuaremos con las teorías. Como lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, aunque el proceso de purificación, haya sido muy completo, aún falta ver qué pueden hacer con la misma sangre de Eri, pues se podría hacer un antídoto. La entrada de Deku a escena, nos da a entender que el fin de la saga de los Yakuza está cerca, principalmente debido a que, aunque había ocho preceptos, todos ellos ya fueron sacados de escena, y solo queda Chisaki, que aunque muy poderoso, está herido en contra del sucesor de All Might. El resultado de la próxima batalla será sencillo, pues Deku no llega solo, y Razerhead le apoyará a contrarrestar el poder de Chisaki. Y eso es todo, recuerda que si te gustó el video nos regales un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego. Gracias por ver el video.